muy buenas a todos y estamos en persona 5 y vamos a ver me habéis comentado que al parecer esto del josé te van de josé es con todos sus diálogos tengo que venir aquí mira lo está ahí en el fondo lo que tú decías que hacemos ahora sí que está ahí es que creía que me habíais dicho que tenía que luego salir y volver a entrar o algo así bueno acabo de guardar la partida ahora mismo se acabó de cargar entonces bueno vamos a ver quería comentar algo a ver si no se me olvida luego está 50 por ejemplo para ti para ti y para ti y dejar una necesidad muy bien a ver josé te qué pasa me interesa mucho esto va a ser muy duro está doblado eso porque es importante a ver que tengo el cafecito por aquí qué bonito es josé te de todo un copón pobre josé te está confundido qué bueno ok vaya el carabeso yo pensaba que tendría que conseguir todos los sellos pero bueno ya veo que no nada nada hola miro hola miro 僕は人間を知りたい けど僕は今と同じことを繰り返していけば 人間を勉強していけるのかな うんシンプルな解決法を言っていいかな やめちゃえば 人間を勉強するんだっけ 声がケチッ ダメだよ 僕は人間を勉強するんだっけ 僕は今と同じことを繰り返していけば 人間を勉強していけるのかな うん simpleな解決法を言っていいかな やめちゃえば 人間を勉強するんだっけ 声がケチッ ダメだよ 勉強するのは約束なんだ again ある人 exakt again ごめんね こっちの話だよ ふん 確かに悩むかもね 真実に近づくために努力するほど 真実から遠ざかっていく感じ 私も似たような経験したから分かります 何かきっかけがあると スルッと解決したりするんですけど 考えてくれてありがとう お姉さんたち ふん 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 Ah Hostia A ver Ajá Bueno Al menos lo ha pedido con educación Que es un poco raro Vale Yo sé Le llaman Yoose Eh A luchar Si es que justo he cargado la partida O sea que Pero ahí voy The fuck Oh Y suena esta canción Vale Tiro Daño reflejado No sé de quién Pero daño reflejado Ponía Ha recibido golpe Hostia Como me ha dejado Tú eres un desgraciado Una cantidad media a lo mejor Joder Es que empieza el temazo este y yo De verdad Sí Con esto sobra Vale Es la leche No Esto Vale Vamos a empezar así Poquito a poco ¿Vale? Que el Josete este Me está dando un poco de miedo Jaque mate Ahí tienes Josete Eh Todos los ataques De todos los aliados Tin Tin Lo que pasa es que gasto un montón Pero bueno Es lo que hay Bola de maldición Vale Eh Esto que te parece Uh Eso te mola Hostia Que temazo Por favor Pobrecito el Josete Pobrecito el Josete Como mola Tiene el Josete Es que es todo buen rollo Vale Tú tienes todo eso Bajado Así que Veamos 1100 Madre Uy Vas a tener más fases O algo A ver Josete Esto no puede ser bueno Madre Miedo me da La defensa Para aumentarla Es que gasto Muchísimo Vale Nunca hace críticos Esto Ojo Vale Vale Este ataque Le guama Si que se nota El doble Se nota un montón Tío El doble Para todos los aliados Se nota una barbaridad Esto Ya está Está en uso Este no Este está en uso Y esta No Vale Vale Pues pilla Si Hostia Si se nota Vale Pues Si vamos a hacer el doble Pues vale Directamente Como me siento yo Uy Bueno El rico zumito Bola de bendición Vale Lanzamiento Juegos artificiales What Uy Eso no puede ser bueno Iba a curar Pero dale Vale Esta parte de la canción No me suena Vale Con esto ¿Qué? ¿Qué estaría? ¿Vas a tener más fases O algo? No Pobrecito Qué penica Me da el josete Tío Lo siento Josete Me da mucha pena No es broma Me da pena Ay pobrecico Entiendes ahora Cómo me siento Ah Vale El josete es especial El josete se le tiene cariño ¿Pero quién te ha pedido Eso es lo que investigues Eso es lo que no entiendo Ah Qué bonito es De cuánto los adoro Ay qué bonito es El josete Por favor Eso A ver si nos dices quién Vale No lo entiendo Pero ¿Quieres decir que ¿Qué? Ah Vale ¿Qué me vas a dar? Bandeja de estrella Es un objeto clave Bandeja de estrella Tengo que mirar A ver qué es eso Eh bueno Creo que lo de las flores Acabado Bajo Qué margen El josete Supongamos que sí Joder Por el otro Qué chulo Vale Y el objeto clave Este ¿Qué es? Tío Cartas Tesoro Objetos claves No Bandeja de no sé qué Copón Aquí Bandeja de estrella Que se usa Que se usa para plantar flores Una bandeja de agua Creada por José Que se usa para plantar flores Vale No entiendo muy bien A lo mejor es ahora para conseguir más flores En momentos Pero para qué quiero eso No, en serio ¿Para qué? O sea No entiendo Vale Supongo Vamos a entrar aquí Está esto así No sé Me queda un poco frío Pero bueno Bien Por cierto Quería deciros Acabo de leerlo ahora mismo Antes de grabar esto Que han anunciado El Persona 3 Reloader O Reload Que es como una especie de remake Del Persona 3 Y Persona 5 Tactics O algo así Que es como Cuántos spin-offs tiene Esta saga, tío Es una especie de spin-off O algo así Que es pues Un juego táctico Un juego de estos de tablero Como Aquí en el que la hemos tenido No hace demasiado El Mario Rabbids ¿Sabéis de ese tipo? Pues de ese tipo de juego Pues no sé Ya veremos De momento Yo quería probar el Strikers Probarlo No sé hasta qué punto Haremos serio Porque el Persona 4 Golden Me llama mucho la atención También Entonces no sé Si haremos el Strikers Entero Si lo probaremos Como juego random No tengo ni idea Pero eso Que han anunciado El Persona 3 Reload Y el Persona 5 Tactics Y que se ve Al parecer Según tengo entendido Va a estar día 1 En Game Pass O algo así Yo no tengo Game Pass Pero por si lo tenéis Que lo sepáis Según me ha parecido leer Informaros antes Por si acaso Que igual estoy equivocado Pero bueno Pero que está Pinta interesante esto Eh... Guardaros Sí Y no sé Supongo que Fusión avanzada Metatron Oh Kouryu Ostia Esto es el último Del Hierofante Buah Como mola Tío Daño 6 severo Toda la vida de todos Y grave a 2 8% de tu estatal Máximos Tras un combate Madre Que barbaridad De bicho Chaval Como mola Eh... De aquí puedo hacer uno Puedo hacer esto Pero me... Bugs Ah Neko Shown Ángel del infierno Vale Este parece guay Puedo hacerlo Pero como que paso Y este creo que era Uno de los especiales También Este mola mucho Tío El dragón mola Que flipas Ishtar Oh Siegfried Yo miro los nuevos Por curiosidad Eh... Surt Val Ese lo hemos visto mil veces Aunque no lo he hecho nunca Uriel Mesías Oh Este está guay Eh... Este está muy chulo Tío Wow No veas Rafael Vale Difusión de red Porque aquí a veces Salen cosas chulas No sé Usa este mismo María Literalmente La Virgen María Hostia Que cosa Laxmi Quetzalcóatl La... La... Laxmi otra vez Ishtar Vale Y si uso otra Estoy cotilleando Solo Gabriel Uriel Skachat Hostia Pues no da miedo Y Sandalfón me suena Y Zanagipícaro Espérate Kaguya Futsunushi Hostia ¿Por qué dan tan mal rollo Estos tío? Últimamente como que Son muy humanoides Casi todos ¿No? O me da esa impresión Parecen muy humanoides Ishtar Ishtar Macabro ¿Quién es macabro? Vale, nada Da igual No Me he equivocado Vamos a ver Con esto Tengo algo nuevo Si funciono con este Hago este Si funciono con Faf Es que Fafnir mola Vale Con la piula Hago este Venga Me da un poco igual Todo esto O sea ¿Tengo algo Evitar psicotécnico? No No Amplificar Estupendo Esto es que No lo voy a usar Yo creo Ataque megatón Doble de crítico Para todos Elimina tetracrana De todos Me da un poco igual Todo La verdad Perdón Aquí Está nivel 2 ¿Quién es? Sol ¿Quién es el sol? Hostia ¿Quién es el sol? Está nivel 2 ¿Serán las gemelas? O la venza Ahora ¿Será eso? Porque a nivel 2 Tengo pocos ¿Eh? Oh Mejora Venga Adelante No veas ¿No? Cura Cura tal 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 Daño Viento grave A todos Si severo A 1 Vale Crecimiento 3 ¿Qué hace? Gana 100% de experiencia Hasta cuando no combate Hostia La posibilidad baja De infigilanesia Si es bajo Fuera Vale Sí, sí, sí ¿Es sol es esta? Es que no sé Quien es sol Objetificar ¿Qué me dices? Lo demás es que Este ya lo tenemos Comparar Ah, no Es mejor Es mejor, eh Este también será mejor Uy, te doy Sí, pero prefiero a esta Que esta sí la uso más Que es básicamente La misma alma Pero mejorada Se supone O sea, no lo tiene más Vale Pues dale Adelante Tengo que sacar a Belcebu No se me olvide Que Belcebu es guay Entonces eso No sé muy bien ¿Qué haré? Si Si haré Persona 5 Strike Es entero Si no La verdad es que No lo sé O si simplemente Lo probaremos Porque como digo El Persona 4 Golden Me llama mucho la atención Así que ya veremos Eh Belcebu Aquí 73.000 cuesta Pero es que está guay Vale, ya está Vámonos Eh, quiero volver Eh, quiero volver Vale Que se vaya la alarma Da igual Entonces no lo tengo Muy claro Porque claro El problema es que El Pikmin 4 por ejemplo Sale cuando yo Estoy trabajando En verano Entonces no voy a poder grabar Hasta septiembre No voy a poder Ya veremos Cómo lo hago Por eso decía Del Persona 4 Golden Por ejemplo Que me daba mucho la atención Vale No me dices nada Del Josete Josete derrotado Eso no me lo pones Vale Pues ya queda Ir a Maruki Oh Qué suco Qué pasa La madre publicada En la fansite Supongo que miro su historia Y encontró las publicaciones De su hija Ha pedido disculpas por todo Además van a ir juntas A un parque de atracciones También parece más coherente Que antes Diría que está mejor Vale De que saliera bien Sí Seguro que su madre Le ha dado un super abrazo Casi me da hasta envidia Solo casi Creía que sería más sincera Consigo misma Pero si lo piensas Nunca lo hubiéramos resuelto Sin Futaba Si lo hubiéramos dejado Como una falsa rama Quién sabe lo mucho Que habrían empeorado En sus vidas Futaba prestó atención A la gran rita de ayuda Y quiso luchar por ella Así fue que la salvamos Y ahora el otro No me imagino Que quería morir A retirar la solicitud Iban a separar a los hermanos Pero Su hermana pequeña habló Estaba totalmente en contra Así que se anuló todo A veces le tiene miedo Pero le sigue queriendo Y le tiene aprecio ¿Qué? Lo mismo que decía El tipo de momentos Sí Supongo que tienen La famosa conexión Entre hermanos A partir de ahora Se apoyan entre ellos Y pedirán ayuda A los adultos Si la necesitan Es de lo más conmovedor Bien Pues sí Me alegro de que escribieron La fansite En fin, buen trabajo Si será buena idea o no Pero mientras no olviden Importar de que son El uno para el otro Creo que les irá bien Joder, con el móvil He visto la fansite Me alegro de que El despertar haya servido Aún así Esa solicitud me ha hecho Pensar en mi situación Su hermana y él Me recuerda a lo que ocurre Entre esa y yo O sea, ella también También Bueno, da igual Sentirse así No tiene nada malo Sí, supongo que tienes razón Gracias Ya, Mago también vive con su hermana Están solo las dos Supongo que su vida no es fácil Tiene sentimientos encontrados Esta subida Nos ha hecho reflexionar Más Joder con el móvil No me puedo creer Lo que ha pasado con Mementos Su verdadero poder es apabullante No me esperaba Que Mementos tuviese Tanta profundidad Este sitio es la hostia de grande Y aún queda Yo he perdido la cuenta Del tiempo que hemos estado En las escaleras Sí, de verdad Este sitio Oye, perdón Sí, verdad Este sitio no es para gente En baja forma Quizás sea evidente Pero estirarse ayuda bastante Cuando se te cansan Las penas y los brazos Y también es bien Para darse masajes En los puntos de presión La atleta sí que sabe A todo esto No iba a salir directa Entre nada Nada más acabar Pues iba ahí Ahora mismo, sí ¿Eh? Y todo eso aguante Bueno, tú decides No te canses mucho Si agotas toda tu energía Fuera de combate No solo eres inútil También un lastre Joder, qué majo es Tentaré no cansarme Más de lo necesario Voy a enfrentarse En el palacio La próxima vez Ojalá el camino No esté bloqueado Se ve que iba a estar Bloqueado o algo Pero, claro Como nos hemos adelantado Ya vamos a la moifu Venga ¿Cuánto tiempo? Vale, que sepas Que entrené Cuando trabajaba Conmigo Eso es muy habilidoso Esto es el diálogo De siempre, imagino Estas zonas Suele doler bastante Te has movido un poquito Con eso debería bastar Bien Gracias Bien Y todo para mirar Por aquí Si es más por cotillear Que otra cosa Aquí tengo hasta waibu No Yo creo que Voy a ir otra vez Al gym Veamos Paso subterráneo No Pues sí No, centro comercial subterráneo Eso es lo he buscado A ver si tienen proteína Entonces es eso Van a sacar otro spin-off De Persona Entonces No sé De momento No creo que lo juegue Ay, no tienes proteína Tío Pero bueno Trae mi proteína Desgraciado Vale Pues nada Al gym TT Pero sí El Persona 4 Golden Por ejemplo Me lleva mucho la atención Además tiene esos gráficos De Play 2 Que a mí me gustan mucho Y el Persona 3 Reload Pues ya se vería Al final me voy a viciar A esta saga Es una cosa A ver si estoy bailando Esto ya lo hemos visto Vale, un poquito más Ole Esto podría ser un pasatiempo Bueno, ya lleva bastante tiempo aquí Pues sí La verdad es que yo me esperaba Que hubiera más entrenamientos aún Pero no Muy bien Jueves 26 No No tengo ningún libro Me da un poco igual Ahora mismo O la de frío Ojo ¿Pasa algo? Eso pasará en mementos No me imagino Adiós A esta menuda nevada Hace un frío que pela Pero mola muchísimo Oye, ¿crees que mementos También habrá cambiado algo? Creo que prepararme Por cierto Vamos a comprobarlo Te hace Prométeme que te lo vas a pensar ¿Vale? ¿Para qué vamos a ir a mementos? Si está todo hecho ya Atontado Bueno Literalmente está todo hecho en mementos ¿Cómo están las verduras en la azotea? Vete, vas a ver Tienes planes para hoy Podemos ir a ver las verduras Por curiosidad En realidad las verduras me dan un poco igual Quiero ver si está nevado Porque por lo que han dicho Parecería que pudiera estar nevado ¿No? No, no gran cosa Oh, pero como mola Qué chulo En fin Como sea Vamos a dejarla por aquí En el siguiente ya entramos en el palacio de Maruki Y a liarla A esta serie le queda poquito Y me va a dar una pena que se acabe Es que esta quiere pasar tiempo juntos O algo así Ya veremos Pero bueno Espero que les esté gustando Recuerda Dejan un super likecito Si queréis más Esto ha sido todo Y ya hasta ahora Chao Hola, soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis